Superman Bueno amigos, el capítulo 5 de WandaVision nos mostró a Evan Peters como Quicksilver Pero espera, este no es el Quicksilver de Fox Porque este tipo es un mentiroso El verdadero Quicksilver está con Marta No, espera, ese es Batman, plan B El regreso de Evan Peters con el mismo personaje que interpretó En los X-Men hace que las personas crean que es la misma versión de Fox Pero eso aún no está confirmado Sin embargo existe la posibilidad de que este Pietro sea en realidad Mephisto Y solo quiere engañar a Wanda Lo que tristemente significaría que la versión mamadísima de Fox no va a aparecer Pero no se preocupen porque les traigo la gran revelación y teoría Ya que este Quicksilver interpretado por Evan Peters Podría ser la misma versión que vimos en las películas de Fox Para empezar es un poco raro que Quicksilver aparezca cuando Wanda ya tiene a sus hijos ¿Por qué no aparecer desde el principio? Y es que hay una razón llamada Mephisto ya que él busca principalmente las almas de Wiccan y Speed Y desde aquí pongan atención porque esto podría hacerse realidad Tan real como la infección que tiene Thanos en el culo En el multiverso tenemos versiones alternativas de cada personaje Un ejemplo claro es Spiderman con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland Pero no pasa lo mismo con las entidades místicas como Shuma, Gorak, Nightmare, Dormammu o Mephisto Ya que estos personajes no tienen versiones alternativas y son la misma entidad en todo el multiverso Mephisto ha estado presionando a Wanda desde el capítulo 1 mencionando por qué no tienen hijos En el capítulo 2 la frase por los niños y en el capítulo 5 los hijos de Wanda ya tienen 10 años Mephisto lo que quiere o busca son los niños y sus poderes Y al ver que ya pueden manipular sus poderes buscaría la forma de acercarse a ellos Pero sabe que acercarse con su forma original no sería un buen plan Literalmente sería algo bastante estúpido tan estúpido como ver una película de Snyder por 4 horas seguidas sin aburrirte Pero Mephisto sabe que Wanda tenía un hermano así que el plan de él sería llegar como Pietro Para engañarla de esta manera y poder acercarse a sus hijos Pero la versión del UCM ya no existe así que aquí entraría en juego el multiverso Ya que Mephisto a través del multiverso buscaría una versión similar de Quicksilver encontrándose con el Quicksilver de Fox Este Quicksilver que hemos visto con los X-Men sería poseído por Mephisto y llevado a la realidad de Wanda Y hay dos pruebas que sugieren que Wanda no tiene nada que ver con la aparición de este Quicksilver La primera es que Wanda cuando escucha el timbre se sorprende porque ella no ha hecho nada Y la segunda es que fuera de la realidad en Sword una alarma se activa pero eso pasa solo cuando alguien entra o sale de la realidad Lo que significa que Mephisto entró a la realidad con este cuerpo robado de Quicksilver Y de hecho en el rostro de Wanda podemos ver que no entiende un carajo porque este Quicksilver no fue traído por ella Y para terminar de que este Quicksilver está siendo poseído por Mephisto Cuando Wanda le dice Pietro hace un gesto bastante extraño algo así como eh si créeme De esta manera alternativa de Quicksilver Mephisto lograría poseerlo y acercarse a los hijos de Wanda como el tío Pietro Y si esto fuese verdad sería cool que Mephisto dejara el cuerpo y tendríamos ahora si al Quicksilver de Fox Y por qué no una referencia a Sweet Dreams Pero bueno chicos en este capítulo no solo vimos la aparición de Quicksilver porque no todos notaron un llamado directo al padre de Wanda o sea Magneto Pero no cualquier Magneto sino que el Magneto de Michael Fassbender Y si ya tenemos al Quicksilver de Van Peters por qué no al Magneto de Michael Fassbender De hecho la configuración de padre e hijos quedaría a la perfección Cuando Wanda sale de la realidad y los agentes de Zor lo apuntan con sus armas Wanda controla mentalmente a los soldados para apuntar con sus armas al director Tyler En la película de Dark Phoenix Magneto usa sus poderes para controlar las armas Algo que es bastante similar pero el detalle está en cómo terminan la acción Ya que tras esto ambos se dan la vuelta y mueven su muñeca derecha haciendo un movimiento con sus dedos que te deja sin palabras Sin duda alguna la conexión con los mutantes de Fox es inevitable y no sé ustedes Pero ese cameo nivel Luke Skywalker que menciona Elizabeth Olsen podría tratarse de otro personaje conocido de Fox Como el Magneto de Michael Fassbender ¡Wow!